Vámonos, primo, chaval, jalón, cueco, vámonos, vengase, ok, vengase, ahí voy, vámonos. No, compadre, listo o qué? Chaval, hermano, hombre, chavita, vámonos el tiempo, no hombre, pues andaba cansadito, pero ahorita comenzamos a jalar, comenzamos a colgar o qué? Chalera, vamos, vámonos, gracias. Cuando se lo metieron, fue cuando decidieron comprarlo, y a cuadrápice se lo trajeron. Al poco tiempo de entrenamiento, sin conocer muy bien el caballo, contra Franco sería el compromiso, al nuevo conquistado retaron. Por errores se pierden carreras, y muy caro esta vez la pagaron. La segunda fue Angualerteja, el carril de Perret fue testigo, a Coyote, Franco y Sierra Brava, también Ponce que era favorito, donde desaparece el cirujano, ganando con todos los partidos. Cuando empiezas a ganar carreras, maduro en los compromisos, otra abierta y fue inclina y la anteja, esta vez se la lleva a los picos. Dando satisfacción a sus dueños, y otra foto con todo el equipo. Ya conoce al mejor el caballo, pero no le gustaban las pilas, piden al nuevo conquistador, la revancha y si se las darían, porque querían limpiarle su récord, también querían sacarse la espina. Esta vez fue en el carril de Herrera, yo recuerdo muy bien ese día, cuadra Franco era muy favorita, acá hay luz, mucha gente ofrecía, gana el cirujano con pescuezo, pero pasa la meta sin mirar. No alcanzaste a tomarte la foto, pero si ganaste la carrera, ya nos fuiste limpiando tu récord, con una gran monta de cabrera, apoyándote a cruzar la meta, después de que la vida perdiera. Río y Edwin se encuentran muy tristes, también su amigo Ciro de León, y vuelve muy pastores de la cuadra, lamentando lo que sucedió. Este solo es su caballerizo, un gran hueco en la cuadra dejó.